hola amigos bienvenidos a la segunda galería de dibujos de suscriptores quiero mandar un enorme saludo a todos quienes se tomaron el tiempo de compartir sus dibujos todos están geniales muchas gracias por su participación para seguir haciendo más galerías no olvides dejar tu buen like y de paso comenta cuál dibujo ha sido tu favorito y si quieres mandar tu dibujo para la tercera galería abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace a mi página de facebook para que mandes todos los dibujos que tú quieras sin más que decir los dejo disfrutar de la galería y nos vemos en el siguiente vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.